Bienvenidos amigos a una nueva entrega de Respuestas en 30 Minutos. Con ustedes, Celayne Félix. Y como ustedes saben, para mí es todo un placer acompañarlos en esta media hora de Pura Educación Sexual. Iniciamos con los titulares. Conoceremos por qué hay personas que se enferman a propósito. Expertos explican en qué consiste la labioplastía vaginal. Especialistas aclaran si las personas bisexuales pueden tener una relación estable. Enseguida iniciamos con el contenido de hoy. El síndrome de Munchausen es un trastorno o comportamiento en que la persona se inventa de manera consciente que está presentando síntomas físicos o psíquicos de alguna enfermedad. A diferencia de las personas hipocondríacas, quienes realmente creen que están enfermas, las personas con este síndrome pueden llegar a autolesionarse o a consumir sustancias tóxicas para que crean los síntomas que dicen tener. Este extraño comportamiento es difícil de diagnosticar, Pero algunas de las señales de que una persona sufre de este síndrome son visitas constantes al médico, personalidad fuerte con poco control de sus impulsos, quejas constantes sobre las acciones del personal médico, alto conocimiento de los términos médicos, síntomas que no se prestan a un diagnóstico claro, consumo de medicamentos para provocar síntomas reales, entre otros comportamientos muy extraños. Debido a la necesidad irracional de buscar y mantener el estatus del enfermo de la persona con síndrome de Munchausen, sus relaciones interpersonales por lo general se ven afectadas, al igual que sus relaciones laborales, porque sus frecuentes visitas al médico causan que se ausente mucho en el trabajo. Sin embargo, las personas que buscan alcanzar el estatus de enfermas no suelen hacer esto para conseguir algún beneficio ni para evitar cumplir con sus obligaciones. Aún se desconocen las posibles causas de este síndrome, pero algunas personas lo consideran como un intento de llamar la atención, que con el pasar del tiempo se vuelve crónico y evoluciona y la persona se enferma de verdad. Nos fuimos a la calle para ver qué opina la gente y si conocen personas que fingen estar enfermas para llamar la atención. Veamos. No, señoras. Sí que hay personas que se prestan para eso, para chantajear a la familia, con enfermedades que a veces no las tienen, pero eso lo hacen para chantajear a la familia. A veces los viejos para chantajear a los hijos y los hijos para chantajear a los papás también lo hacen. Las mujeres son muy expertas para chantajear al marido. A veces cogen a tapar al médico y cogen después otro destino, eso es normal. Según un artículo publicado en BBC Mundo, los expertos no se han puesto de acuerdo sobre si el síndrome de Munchausen es una enfermedad mental o un comportamiento. Pero lo que los psiquiatras sí están de acuerdo es que esta condición es algo peculiar, que nace de la necesidad emocional que una persona tiene de ser cuidada y atendida. Uno de los mayores problemas de este síndrome es que los síntomas falsos de la persona puede ocultar síntomas reales de otras enfermedades. Y si la persona está sana, los esfuerzos para provocar los síntomas pueden desencadenar daños reales. El diagnóstico de este síndrome es difícil de realizar, por lo que el tratamiento tampoco es exacto. Pero si una persona logra reconocer que tiene este problema, la participación de un psiquiatra o un psicólogo es fundamental para poder encontrar una solución. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos explicaremos en qué consiste la labioplastía vaginal. Y más adelante aclararemos si las personas bisexuales pueden tener una relación estable. Recuerden que pueden seguirnos a través de las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram para que nos envíen sus opiniones sobre los temas que a ustedes les interesan y se mantengan al tanto de nuestra programación diaria. Continúen en sintonía con nosotros porque enseguida regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!